Música Buenas noches, ¿qué tal? La Universidad de Acoruña y un grupo de empresas desarrollarán proyectos innovadores offshore gracias al proyecto A Tempo la Universidad. Y estas empresas del sector naval llevan trabajando dos años y cuentan con un respaldo económico y una inversión de 3,2 millones de euros. Buenas noches, hoy es miércoles 17 de diciembre, iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la actualidad informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. El BNGA pone en marcha una campaña de apoyo al comercio local de cara a las compras de Navidad. El objetivo es que los consumidores adquieran productos gallegos en este tipo de comercio en detrimento de las grandes áreas comerciales. Este sábado el Consejo Narón inició una atractiva programación de actividades para todos los públicos con motivo de la Navidad. El próximo 26 de diciembre en la Plaza de Galicia se celebrará el primer festival solidario contra la polio. El obispo Sánchez Monge disuelve la coordinadora de cofradías de la Semana Santa de Ferrol y crea una junta general. Al frente de la misma estará hasta final de año el mercedario César Carreño. Música La Universidad de Acoruña y un grupo de empresas desarrollarán proyectos innovadores en el ámbito offshore gracias al proyecto A Tempo. Se trata de una iniciativa de 3,2 millones de euros que es fruto de un intenso trabajo desde hace dos años entre la universidad y un grupo de empresas del sector naval. El campus de Ferrol acogió esta mañana la presentación del inicio del proyecto A Tempo que llevará a que investigadores de la Universidad de la Coruña desarrollen conjuntamente con las empresas Iberdrola, Ixion y una UTE formada por Itelsis, SCIO y Neodin tres productos nuevos para el sector naval offshore demandados por las empresas. Este proyecto cuenta con una financiación global de 3,2 millones de euros aportados por fondos europeos y por la propia universidad. Un programa que va a permitir desarrollar proyectos de I+, D+, I proyectos colaborativos entre el sector empresarial y grupos de investigación del campus de Ferrol del Centro de Investigaciones Tecnológicas. Quizá ya sepan que este programa dispone de un presupuesto de 3,2 millones de euros de los cuales el Ministerio de Economía y Competitividad aporta 2 millones y medio y el resto la propia Universidad de la Coruña. La Universidad de la Coruña estuvo más de dos años y medio trabajando con empresas del sector naval con el objetivo de buscar posibles necesidades existentes en el sector offshore para generar un polo de investigación y desarrollar un negocio en ingeniería del mar. Y es que nosotros concurrimos en UTE tres empresas, y una de las evidentemente de Narón, quizá más próxima a universidades, pero que es fruto precisamente de un buen entendimiento y de algo que consideramos que es un buen camino para este tipo de proyectos que hay cooperación. Dado que a veces esas capacidades individuales no son suficientes, pues a buscar alianzas estratégicas para concurrir a este tipo de iniciativas creemos que es una boa línea de trabajo. El proyecto Atempo es novedoso no sólo por la creación de los nuevos productos que se van a desarrollar, sino también por el uso de una herramienta inédita en las universidades, que es la compra pública innovadora. Megasa plantea despedir a 47 trabajadores, un tercio de su plantilla a pesar de tener beneficios. El Comité de Empresas ya ha anunciado su disconformidad con esta medida que afectará a un tercio, como decimos, de su plantilla. Y a la jornada de hoy el ministro de Industria en el Congreso de los Diputados José Manuel Soria se ha negado a retirar el sistema de interrumpibilidad tal y como había solicitado el bloque nacionalista gálego. La dirección de Megasa ha anunciado su intención de despedir a 47 de los 169 trabajadores con los que cuenta la planta ubicada en Arón. La compañía alega, según el Comité de Empresa, causas técnicas, organizativas y productivas para aplicar esta medida a la que se opone la plantilla. Megasa también asegura que no puede dar salida a su producción en el mercado afectado por la factura energética. El Comité de Empresa recuerda que este año la planta siderúrgica de Narón produjo medio millón de toneladas de producto y la mayor parte fue vendida. El ministro de Industria, José Manuel Soria, se ha mostrado contrario a suspender el sistema de interrumpibilidad, una petición que había cursado el Venega a través de su diputada en el Congreso, Rosana Pérez. Soria también rechazó la constitución de una tarifa eléctrica propia para Galicia a pesar de ser excedentaria y no recibir compensación alguna por la explotación de sus recursos. Y concentración hoy ante el edificio de la dirección en Avantia para respaldar a un trabajador por la restricción de un contrato tras una incapacidad laboral. Se trata de un trabajador al que la Seguridad Social concedió una incapacidad laboral. Anteriormente, si un empleado tenía esta situación, podría elegir entre dejar de trabajar y cobrar una pensión con un porcentaje estipulado sobre su nómina o ser recolocado en otro puesto dentro de la factoría. Pero la situación ha cambiado tras la firma del último convenio colectivo en el que la declaración de incapacidad implica obligatoriamente que la empresa pública indemnice al trabajador afectado pero sin darle la opción a ser recolocado en otro puesto. Ante esta situación, la plantilla de Avantia ha decidido respaldar a su compañero. La fragata almirante Juan de Borbón regresa mañana a Cerrol. A su base lo hace tras haber participado en diferentes ejercicios organizados por la Agrupación Naval Permanente de la OTAN. La ceremonia de bienvenida estará presidida por el comandante del Grupo de Acción Naval 1, el contraalmirante Antonio Pintos. La fragata almirante Juan de Borbón regresa mañana a Cerrol tras haber permanecido 111 días fuera de su base integrada en la Segunda Agrupación Naval Permanente de la OTAN junto con otras unidades de los países de la Alianza. La integración de la fragata en esta agrupación se realizó el pasado mes de septiembre tras un periodo de alistamiento que comenzó en diciembre del 2013 tras finalizar un mantenimiento programado en el arsenal de Cerrol. Entre los diferentes ejercicios en los que participó dentro de la agrupación destacan las maniobras Nobel Mariner 2014 que se llevaron a cabo en aguas del Golfo de Cádiz y en el Mar de Alborán. También participó en la operación Active Endeavor donde su misión fue llevar a cabo operaciones de vigilancia y presencia naval en las aguas internacionales del Mediterráneo mediante la visita y registro de los buques mercantes que se determinaron contribuyendo así a la disuasión, defensa y protección frente a las actividades terroristas marítimas en el Mediterráneo. El BNGA pone en marcha en toda nuestra comunidad autónoma una campaña de apoyo al pequeño comercio de cara a las compras de Navidad. El objetivo es que los consumidores adquieran los productos gallegos en el comercio de proximidad. El BNGA pone en marcha en toda Galicia una campaña de apoyo al comercio local aprovechando las compras de Navidad. A través de esta iniciativa animan los consumidores a adquirir los regalos y productos para las cenas y comidas de estas fiestas en los pequeños comercios y en los mercados tradicionales. Apoyando el comercio de proximidad afirman se generará riqueza, se humanizarán las ciudades y se impedirá la desertización de las villas. Unas datas donde realmente se incentiva o consumo interno pues es una campaña en la que nos incidimos en las necesidades de potenciar o comercio de proximidades porque es un comercio más xusto que hay un comercio que permite el consumo de productos del entorno, productos gallegos. En el caso de Ferrol, el BNGA pide a las administraciones es una mayor implicación para la rehabilitación del casco histórico para conseguir un mayor asentamiento del pequeño comercio que supone una apuesta de futuro por la calidad, innovación y la especialización. Crearía moitísimos más postos de traballo ter un centro de acidade pues vivo un centro de acidade rehabilitado para as persoas e donde houber un sector de servicios importante que permitira que creara un emprego muy repartido entre a xente porque moitos deses negocios son negocios donde o que o atende o propio propietario do negocio pues eso sería desde un punto de vista económico moitísimo máis rentable que as grandes superficies. Son bastantes los amigos del ajeno quienes aprovechando esta situación de compras y aglomeraciones en centros comerciales y en las calles de nuestro país aprovechan para realizar su pequeño agosto en estas compras de Navidad pues robando, hurtando ellos a los consumidores desde las carteras incluso hasta los propios regalos. Por este motivo, la Policía Nacional pone en marcha de nuevo de cara a esta Navidad el dispositivo especial Comercio Seguro durante estas fechas que estará operativo hasta el próximo 8 de enero. El objetivo principal es reforzar la seguridad y prevenir hechos delictivos como hurtos, robos con violencia, intimidación e incluso también el fraude. La Dirección General de la Policía ha activado como caraño el dispositivo especial Comercio Seguro con el fin de reforzar la seguridad durante estas fechas y prevenir hechos delictivos como hurtos, robos con violencia o fuerza, intimidación o fraudes. El dispositivo policial estará activo hasta el próximo 8 de enero. Todos los agentes destinados en áreas de seguridad ciudadana incrementarán los servicios operativos de prevención en lugares de mayor riesgo para comerciantes y viandantes y potenciarán la presencia policial en zonas de afluencia de personas como estaciones de transporte público. La Dirección General de la Policía ha involucrado también en este dispositivo a las policías locales y autonómicas. Narón inicia este sábado un completo programa de actividades de cara a las fiestas de Navidad dirigida a todos los públicos pero en especial a los más pequeños de la casa porque sin duda ellos son los protagonistas. Además, el próximo día 26 de diciembre a partir de las 9 de la noche en la Plaza de Galicia se va a celebrar el primer festival benéfico para ayudar a la erradicación de la polio. Un festival que organiza el Rotary Club de Narón y que cuenta con la colaboración del Consello Narón. El precio de la entrada, 5 euros. El público asistente podrá disfrutar de las actuaciones de Parranda La Nuestra, los tares y también los truenos. Narón acogerá eventos festivos entre el 20 de diciembre y el 5 de enero con actividades para todas las edades desde la gente más joven hasta los mayores. Las fiestas comenzarán este sábado 20 de diciembre con la celebración de la sexta jornada motera solidaria, el cuarto concurso de dibujo y la primera ruta ciclista de Nadal. Por todo eso, desde aquí quiero animar a todos los vecinos y vecinas de Narón a ilusionarse con estas navidades que son de verdad trabajadas con ilusión por parte de todos los políticos sin nombrar partidos. Así que queremos levar esta ilusión a todas las personas de Narón y de la comarca. Una de las actividades más destacadas tendrá lugar el día 26 en la Plaza de Galicia con el Festival Solidario contra la Polio Roteiros de Narón en el que participarán los grupos Parranda La Nuestra, los tares y los truenos organizado por el Club de Rotarios de este municipio. Su representante, Luz Gen, recordó que actualmente solo existen tres países en el mundo en los que se padece la polio. Se empezará a las 9, la entrada tendrá un coste de 5 euros con esa entrada se dará derecho al sorteo de una cesta de Navidad y bueno, también dentro se podrán comprar más rifas para la cesta y bueno, tiene una duración prevista de dos horas. Papá Noel llegará a Narón este mismo sábado por la tarde y será recibido por las autoridades municipales. Además, los niños se podrán sacar fotos con él, disfrutar de juegos infantiles, regalos y recibir los premios del cuarto concurso de dibujo Nadal 2014. El patrimonio de Narón será el protagonista de una campaña que pone en marcha el BNGA en este municipio, bajo el lema Queremos Narón Construindo Futuro. El Molino de Chubia y el Monasterio del Couto son algunos de los escenarios reproducidos por el pintor Leandro Lamas a cargo de esta formación política. Láminas que vamos a poder ver a partir de ahora en Narón. El BNGA de Narón presentaba a principios de noviembre su lema de precampaña para las elecciones municipales Queremos Narón Construindo Futuro. Este eslogan escogido por los nacionalistas para el tiempo que resta hasta el inicio de la campaña electoral del próximo mes de mayo acogerá distintas actividades. Una de ellas la que se presentaba hoy, la promoción del patrimonio con serigrafías que reproducen unos cuadros encargados al artista Leandro Lamas. A xente va a poder participar na elaboración do programa electoral para as próximas municipais. Que decimos que é un programa creemos que potente, importante que dá participación ás personas para que entre todos entre os que son ou somos militantes do BNGA pero tamén todas aquelas personas que son nacionalistas ou incluso que non o son que queren colaborar co BNGA para fazer o Narón que entre todos e todas queremos para iso é esa campaña. O molino de Jubia e o monasterio de Ocouto son os motivos que protagonizan os cuadros e desde o BNGA local se pretende poner en valor o trabajo de gente de Narón promocionar o patrimonio e tender a mano á ciudadanía para que colabore con o bloque ya que as serigrafías estarán á disposición de todos aquellos que las quieran adquirir. Ter unha serigrafía de Leandro Lamas donde aparece o Mosteiro do Couto e aparece tamén o Muño de Xuvia pois se poden acercar por os locais do BNGA para poder adquirirlo. Vai a estar á súa disposición. Nos parece unha iniciativa interesante e que iremos complementando con outros mentre dure esta campaña de Queremos Narón. En enero, Queremos Narón Construindo Futuro celebrará nuevamente asambleas abiertas e acogerá outras actividades que se irán anunciando en sú momento. O BNGA de Ares alegará contra a aprobación inicial dos presupostos da Diputación Provincial de Acoruña para o ano 2015. Os nacionalistas piden que unha vez máis en esas cuentas se contemple unha partida para o proxecto de mellora da carretera de Chanteiro-Ares. O Bloque Nacionalista Galego de Ares ha presentado unha alegación contra a aprobación inicial do Presupuesto General da Diputación de La Coruña e contra as bases para a súa ejecución. O BNGA recuerda que o Pleno de ese organismo aprobou técnicamente en 2009 os proxectos integrados en o Programa de Inversiones en Vías Provinciales 2009-2011 como son a ampliación e mellora de la carretera entre Ares e Chanteiro en sus dos primeras fases e que en 2011 se publicou o anuncio de expropiación para a ejecución de esas obras. Os nacionalistas manifestaron su preocupación por o estado de esta carretera já hace dos anos sobre a cual se actuou en 2013 con un proxecto de reparación que non foi suficiente según o Bloque. Para o próximo ano as cuentas de la Diputación non contemplan inversión alguna en esta vía. El obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol Manuel Sánchez Monge ha disuelto a coordinadora de cofradías de la Semana Santa e ha creado a Junta General. Frente de la misma estará el mercedario César Carreño hasta finales de este ano 2014. De todas formas la Junta General asegura que ya tiene todo listo de cara a la celebración de la segunda edición de la Semana Santa ferrolana que tiene esa declaración de interés turístico internacional. El obispo de Mondoñedo Ferrol Manuel Sánchez Monge aprobou los nuevos estatutos de la Junta General de cofradías y hermandades de la Semana Santa de Ferrol. Además decretou la disolución de la coordinadora de cofradías de la Semana Santa. Ha designado a la Junta General de cofradías como legítima y única sucesora a todos los efectos. Al frente de la misma estará hasta finales de este año el fraide mercedario César Carreño. Queremos darle más fuerza a la Junta General de cofradías y hermandades de la Semana Santa de Ferrol. Para eso era necesario disolver lo anterior para que el nuevo organismo pues fuese el heredero de esa fase anterior. Y tenemos el apoyo del obispo, nos ha aprobado los estatutos, ha disuelto la coordinadora como tenía que ser y ha erigido esta Junta General de cofradías. Carreño avanzó que será a partir de enero cuando el obispo tras las propuestas realizadas por los hermanos mayores decida quién estará al frente de la Junta General. Los hermanos mayores y presidentes de las cofradías le presentamos una terna y de esa terna el obispo elige al que considera candidato el idóneo. Está el cartel, está la revista, está la pregonera en este caso, está la medalla de oro y ya las procesiones todos preparados. O sea que podría ser mañana que ya tenemos todo el trabajo adelantado y hecho. Este sábado en el Casino Ferrolano la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol inaugurará la exposición fotográfica Pasión Cofrade a la que invitan a visitar a todos los vecinos de Ferrol. El presidente de la Junta de Galicia Alberto Núñez Feijó anunció en la jornada de hoy la inminente aprobación de la Estrategia de Inclusión Social 2014-2020 con un presupuesto superior a los 520 millones de euros más del doble de lo que tenía el plan anterior. De los 230 que tenía ese plan anterior se pasará a 521 millón de euros porque según el presidente de la Junta de Galicia esta estrategia es para los que más lo necesitan en estos momentos. El presidente de la Junta Alberto Núñez Feijó avanzó hoy en el Parlamento la aprobación de la Estrategia de Inclusión Social 2014-2020 con un presupuesto superior a los 520 millones de euros más del doble de lo que tenía el plan anterior. E agora en canto salga de homiciclo tenemos unha reunión a Conselleira de Traballo e Benestar en Maiseu coas entidades de iniciativa social para presentar justamente o plan que mañá o Goberno da Junta vai aprobar a Estrategia de Inclusión Social entre o ano 2014-2020. E esa Estrategia ten un orzamento mínimo de 521 millón de euros máis do doble do que tiña no período anterior. Máis do doble señoría. El presidente de la Junta afirmó también que el Gobierno gallego seguirá trabajando comprometido con Galicia y con sus sectores entre los que destacó el de la automoción que ahora tendrá contratos para los próximos 10 años y el Naval que cuenta con 1.300 millones de euros en contratos. Feijó señaló que el compromiso de su ejecutivo es conseguir carga de trabajo para los astilleros garantizar la viabilidad de los servicios públicos que los autónomos tengan una ley que los empleados públicos recuperen su capacidad adquisitiva y que se paguen menos impuestos como así es según el presidente. Esta mañana fallecía un operario en el interior de una bodega de un buque que está en el puerto exterior de Cerrol. Se trata de un hombre de unos 57 años de edad trabajador de la sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios del puerto de Cerrol. El operario realizaba tareas de limpieza de un buque que tiene procedencia indonesia y bandera de Panamá y que está atracado en la dársena de Caneliñas donde estos días realiza tareas de descarga de carbón para la compañía en el DESA. Según informan fuentes oficiales este trágico suceso acontecía alrededor de las 10 de la mañana se movilizaba de inmediato una ambulancia pero el personal sanitario solamente podía certificar la muerte de este operario que todo apunta que esa muerte ese fallecimiento se produjo por inhalación de dióxido de carbono. Pues nos vamos ahora hasta el puerto comercial de Ferrol para conocer el tráfico de mercancías depositado precisamente en el puerto de Curuseiras pero también en el puerto exterior información que como siempre nos facilita la autoridad portuaria de Ferrol. ¡Gracias! y de qué tiempo nos disfrutaremos en la jornada de mañana como siempre Metogalicia nos avanza esa previsión Mañana amaneceremos con nubes bajas y nieblas generalizadas que se irán disipando a medida que avanza el día quedando la tarde con alternancia de nubes y claros y la apertura de grandes claros en el interior las temperaturas sufrirán un ligero descenso con heladas débiles y aisladas en localidades del interior cielos cubiertos por la mañana en Ferrol con apertura de pequeños claros por la tarde la temperatura mínima llegará a los 9 grados y la máxima no superará los 13 en titulares vamos a recordarles a continuación algunas de las noticias más destacadas del día el BNGA pone en marcha una campaña de apoyo al comercio local de cara a las compras de navidad el objetivo es que los consumidores adquieran productos gallegos en este tipo de comercio en detrimento de las grandes áreas comerciales este sábado el Concello Narón inició una atractiva programación de actividades para todos los públicos con motivo de la navidad el próximo 26 de diciembre en la plaza de Galicia se celebrará el primer festival solidario contra la polio el obispo Sánchez Monge disuelve la coordinadora de cofradías de la semana santa de Ferrol y crea una junta general al frente de la misma estará hasta final de año el mercedario César Carreño pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web www.tvferrol.es y en nuestro canal de Youtube ver otros de los programas emitidos por cierto les dejamos ya con nuestra programación aquí en Televisión de Ferrol con Pepa Antón el programa El Toro por los Cuernos nosotros regresamos mañana a las 9 con la información de Ferrol y Comarca buenas noches y hasta mañana